Cante como quiero es un delito Y yo no sé qué hacer, no me piensas bien Sentada en sol para encender tu amanecer Tornar en portugués, aprender a hablar francés O bajar la luna está a tus pies Yo solo quiero darte un beso Y verme a darte mis mañanas Tanta para acabar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Y herrarte con mi amor en la alma Quiero que no te falte nada Ese mundo fuera mío que no me haría Basta que no me haría Hoy día hay tantas cosas que yo haría Pero tú no me das ni las noticias Tornar en sol para encender tu amanecer Tornar en portugués, aprender a hablar francés O bajar la luna está a tus pies Yo solo quiero darte un beso Y verme a darte mis mañanas Tornar en portugués, aprender a hablar francés 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 O bajar la luna está a tus pies Solo quiero darte un beso Y darte tu amor en la alma Tantar para acabar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero que no te falte nada Llevarte a conocer el cielo Yo solo quiero que no te falte nada Solo quiero darte un beso Así Quiero que no te falte nada Aplausos para mi y aplausos para ellos Aplausos para mi que canta Como que toca